¡Suscríbete al canal! Tiembla el estadio, tiembla la gente, tiembla el contrario al vernos salir Nuestra nobleza y fortaleza a la afición hace feliz Porque mi equipo es todo punto o no, portero, masajista, reserva y entrenador Porque mi equipo es todo corazón, los colores blanco y lila, los corea la afición De San Ginés, de San Ginés, no hay quien te gane jugando al balonque Que ilusión, que ilusión, tener un gran equipo y una gran afición Ese San Ginés, de San Ginés, de San Ginés, de San Ginés No hay competencia ni resistencia, nadie nos gane en el campo a jugar Porque ya somos la elegancia y un gran equipo en mi ciudad Porque mi equipo tiene un gran corazón, en el estadio soy en gritos de la mejor afición Porque mi equipo tiene un gran corazón, en el estadio soy en gritos de la mejor afición Es San Ginés, de San Ginés, no hay quien te gane jugando al balonque Es que ilusión, es que ilusión, tener un gran equipo y una gran afición Es San Ginés, de San Ginés, de San Ginés, ven Es San Ginés, de San Ginés, no hay quien te gane jugando al balonque Es que ilusión, es que ilusión, tener un gran equipo y una gran afición Es San Ginés, de San Ginés, de San Ginés, no hay quien te gane jugando al balonque Es que ilusión, es que ilusión, tener un gran equipo y una gran afición Es San Ginés, de San Ginés, eh, eh